Leo unas preguntas, todos vais a tener la oportunidad y luego vais a tener un rato con Juancho, así que vamos a aprovecharlo todos. Y lo dicho, bienvenido a la alquería. Voy a empezar yo... Por favor, echar a esa persona, echarla... No lo conozco nada, ¿eh? Voy a empezar yo para introducir un poco, haciéndote una pregunta, y luego ya vais a tener todos la oportunidad. Yo quería decirte que todos somos muy amantes del baloncesto aquí, para muchos el baloncesto es nuestra vida, y yo quería preguntarte qué es para ti el baloncesto y qué ha significado. Para mí el baloncesto es una forma de entender la vida. Si no hubiera llegado a lo que dicen, ¿no? La NBA o ACB o a ser profesional o a vivir de esto o a cumplir un sueño, no me hubiera arrepentido de ningún esfuerzo que he hecho ni todos los sacrificios que se tienen que hacer para llegar. O sea, yo he tenido muchos compañeros en junior, en cadete, que eran muchísimo mejor que yo y tenían más talento. Y que al final, por cosas de la vida, no llegan. Es muy difícil llegar. Se tiene que tener suerte, tener pocas lesiones, estar en el momento adecuado, en la situación adecuada, que el entrenador justo te ponga, que millones de situaciones para poder llegar. Y siempre yo he tenido jugadores muchísimo mejor que yo, que eran Jordan Brand Classics, con 14-15 años, eran los nuevos jugadores de estrellas, y al final no llegan. Pero no me arrepiento de nada si hubiera pasado así. Entonces, el baloncesto es una forma de entender la vida, de tener amigos, de sacrificio, de compañerismo, de superar adversidades. Y entonces es como yo entiendo la vida. La vida, sí, puedes ir, ser individualista y ser un poco cabrón e intentar pisar al de al lado. Bueno, pero yo creo mucho en el karma. Entonces es mejor que todos, al final, el barco si todo el mundo rema llega más lejos. Entonces, lo he vivido en mi familia. Tengo la suerte de mis padres, lo que me han enseñado desde pequeño, es que lo he vivido yo. Mis padres han sido trabajadores, han sido muy buenos jugadores, pero mi padre con 23-24 prometía mucho y se rompió tres veces la rodilla. Y tuvo que volver a estudiar, para sacar a la familia adelante. Y mi madre sí fue muy buena, pero se retiró con 26 para tener al gordo de mi hermano. Entonces, por eso, se retiró muy joven, se retiró en la fama y todo, y todos se lo han ganado. O sea, no nos han dado nada, no nos han regalado nada. Muy humilde y siempre nos han enseñado que el trabajo da resultados. Y no a corto plazo, sino a largo plazo. No es el que estudie antes de un examen, luego aprueba. Esto va, tienes que darle todos los días. Y todos los días entrenar cuando, te has acostado tarde, y todos los días entrenar cuando no tienes ganas. Porque cuando va todo bien es muy fácil. Y es simplemente, perdona, porque me estoy enrollando mucho, ¿no? Dale, dale. Era pregunta de desarrollar. Era pregunta de desarrollar. Ah, vale, era pregunta de desarrollar. Justifica la respuesta. Pero con cinco. He hecho alguna falta de autografía, ¿no? Alguna vida, pero no pasa nada. Y eso, entonces, para mí es una forma de entender la vida. De todo. Desde que todo el mundo tiene problemas fuera de la vida. Todo el mundo tiene problemas en pareja. Todo el mundo tiene problemas con familiares o hermanos o lo que sea. Y en la cancha, al final, tienes que, para mí es un, dejarlo todo aparte. Entonces, para mí es una forma de entender la vida. Es eso. No sé si te contesto la pregunta. Pues lo único que no quieres escuchar es a tu padre echándote la bronca. Pero también hemos tenido mucha libertad en decidir y hacer lo que queramos. En pegarnos la hostia para luego aprender. Eso mis padres lo han hecho muy bien. Empezamos a jugar al fútbol hasta que decidimos nosotros jugar al baloncesto. No, nunca nos han inculcado ni nos han posicionado en nada. Incluso cuando quería ser profesional, pues te arriesgas tú a poner las horas, a ir en autobús, a buscarte la vida para ser el mejor profesional que puedas ser. Entonces, claro que los valores que nos han inculcado, y no solo en el baloncesto, sino en la vida. O sea, en ser buena persona, en ser amigo de tus amigos, eso es la verdad que es lo más importante, no el baloncesto. Genial. Bueno, pues ahora os voy a ir dando turnos a los que queráis hacerle una pregunta. Retomando el tema de la familia, quiero preguntarte cómo llevas tu familia, tú con tus hermanos, que los dos seáis famosos, grandes jugadores y demás. ¿Ese pique entre vosotros existe? ¿Os picáis o cómo lo lleváis? ¿El tema en casa? ¿Es súper malo que tú? ¿Tú eres un paquete? A ver, hemos crecido siempre pegándonos. Siempre, siempre, siempre. Hasta los 14, 15 años que nos convertimos en mejores amigos. Y, claro, esa rivalidad, pues diferentes equipos, diferentes, no se hablaba de tema de contratos en casa, cada uno era una esta diferente. Entonces, eso nos ha ayudado mucho. Y luego, pues, por poder compartir y jugar con tu hermano en la selección, es el mayor orgullo que puede tener una familia. El ganar con tu hermano, un mundial, un europeo, pero al final, bueno, ganar está bien, pero lo importante es convivir todos los días, el luchar, en cuando, sí, en el europeo, pues todas las críticas que hemos recibido, todo el mundo, no pasa nada. Él y yo sabíamos lo que había. Entonces, eso te ayuda, te hace fuerte. Luego que él fuera el MVP del europeo, sinceramente, sinceramente, cada año es muy difícil. Y cada año se pone más complicado, porque hay selecciones mucho mejores, hay jugadores mucho mejores, hay MVPs de NBA, no menos uno de draft, ganadores de anillo, pero España siempre tenemos una cosa que es, nunca nos vamos a dar promedecidos. Incluso si perdemos en grupos, y es un fracaso, no pasa nada, ¿lo vamos a dar todo para eso? Sí, se puede pasar que tengamos un mal partido, claro que puede pasar, a los grandes equipos han perdido muchas veces, pero no nos vamos a dar promedecidos, vamos a darlo todo, prepararlo bien, preparar el partido, llegar a las mejores posibilidades para competir, ese era el lema de nuestra selección, y cuando hemos ganado, nunca hemos sido favoritos. Incluso cuando era favorito de la selección española, luego se fracasaba, porque tenía mucha expectativa. Entonces la expectativa y la realidad van en contra. Entonces pues no te puedo garantizar que ganemos, claro que no, te puedo garantizar que vamos a darlo todo, y vamos a luchar hasta el último segundo, y no nos vamos a dar promedecidos, vamos a preparar lo mejor que podamos. Si se gana, pues se ha ganado, si se pierde, pues se ha perdido, pero vamos a darlo todo, si no tenemos el talento, ese día no metemos tiros, pues oye, no pasa nada, luego otros días pues se meten, no pasa nada. Con muchísima suerte. Gracias. Bueno, tú metes 7-7 y... Si fuera así todos los días, no estaría aquí, estaría jugando la final, joder. Ya vendrá solo. Bueno, Juan, yo te quería preguntar, una pregunta menos seria, pero te quería decir, en tu paso en la NBA, ¿cuál ha sido el jugador más divertido, más gracioso que tú dices? Me parto la bola en el estuario. Es que tengo mucha curiosidad. La bola por la vida. Sí, sí. ¿El más gracioso? Sí. Yo creo que Jokic, creo que es muy gracioso. Sí. Sí, sí, es muy gracioso. Y Anthony Edwards es muy gracioso. ¿También? Sí, lo que pasa es que yo lo estuve cuando tenía 18 años, entonces era muy gracioso. Sí, sí, sí. Si el tío decía que era el mejor jugando al ping-pong, yo soy te gano, te gano, te gano, no sé qué. Me meto 21-7. Dice, no, Europa no cuenta. No, soy el mejor de América. Es muy gracioso, muy gracioso. Y luego, pues hacer la peli con él fue muy gracioso. Hombre, es una experiencia increíble. Eh. La peli te parece tan gracioso. Bueno, la hace bien, actúa muy bien, actúa muy bien. Luego, sí, sí. Muchas gracias. Nada. Yo. ¿Quién? Dale, Si no hubiese movidas de selección española y demás y tanto los levantos, en verano, tú le tirarías al 3x3? Sí, claro. Me encanta el 3x3. El ambiente que hay. Sí, sí, me encanta jugar 3x3, uno para uno. O sea, jugamos mucho 3x3 en la NBA. Los jugadores que no jugamos o juegan menos, cada día hay parte de 3x3. O 4x4 todo campo, o unos para unos, se juegan mucho. Es un deporte que realmente es atractivo porque a nivel individual es lo mejor, para mejorar. Luego, claro que el 5x5 es más completo, más de equipo, pero el 3x3 es un deporte muy atractivo. Nada más la fiesta. Ah, lo hice por la fiesta. Si me quiere, vamos directamente a la fiesta y no te dejamos de 3x3. Yo, aportando que se ha abierto la data de 3x3, bueno, yo soy jugador de 3x3 y yo quería preguntarte de todos los compañeros que has tenido en tu vida, pues el cadete, el junior, si tuvieras que hacer un equipo de 3x3, ¿qué cuatro jugadores escogerías? ¿Te puedes escoger a ti? ¿Para la fiesta o para...? Si quieres hablarme de 2x3. No, que luego no me tenemos en problema. De 3x3, pues no sé, pondría a lo mejor el jugador que he visto, pondría a Tatum, a Jokic. Pues si da igual, si cada balón que tenga me van a meterla. A lo mejor pondría Anthony Edwards también, porque es muy físico y yo de entrenador. Ni jugaría yo. Yo quería preguntarte qué es lo que se siente cuando te cortan o cuando te dicen oye, se ha acabado el contrato y te tienes que ir de aquí. Bueno, se ha acabado, te tienen que seguir pagando. O sea, no pasa nada. Lo que pasa es que te dicen que las vacaciones pues te han adelantado un par de meses. Nada, depende de cómo te lo tomes todo. Al final, pues una mala decisión o una mala... que te echen de trabajo puede ser malo o bueno. Depende de lo que te venga después. Entonces, depende de cómo te lo tomes. Está claro que fue un mal timing porque quedaba un mes de temporada. Fue un poco así porque todos los equipos estaban hechos. Entonces, ya tampoco había casi... Había muy pocas opciones. Entonces, pues bueno, te digo sinceramente, lo que hubiera jugado el de ese mes que quedaba tampoco lo he jugado aquí en casa. Entonces, tampoco me ha quitado nada de baloncesto. Te ha quitado vivir algún partido, entrenar más con equipo. Pero bueno, he seguido entrenando en casa, seguido entrenando yendo a gimnasio todos los días, entrenando a baloncesto todos los días. Entonces, pues bueno, yo lo veo todo que es una otra oportunidad. A seguir mejorando el físico, a seguir mejorando pues cosas técnicas que tienes que seguir mejorando que a veces con la NBA pues estás en una dinámica de equipo, de viajes y tal, que no tienes tanto tiempo para centrarte en ti mismo y a otro objetivo, a preparar el verano lo mejor que se pueda. Buenos días, a ti mismo de todo. Gracias. Ya la hora, con el jefe. Me quería preguntar, ¿tú cómo llevas el éxito y el trabajo a nivel de cómo? O sea, cuando te va muy bien la cosa, cómo te comportas, cómo lo crees, y cuando no te va tan bien, pues es el tipo de verdad, cómo lo haces. Para nunca estar ni muy bajo ni muy alto. Claro, como te he dicho, el éxito y el fracaso será subjetivo de cada uno. Entonces, desde hace muchos años intento que no te afecte tanto a ti mismo, tanto bueno como malo. Ganamos el campeonato del mundo, pues a seguir entrenando mañana. Se celebra esta noche que flipas y a seguir entrenando mañana. Y no creerte mejor que alguien. Tienes que demostrarlo, tienes que entrenar cada día. ¿Siempre te comportas? Sí, intento que sí. Claro que hay picos. O sea, claro que cuando te dicen que te cortan, pues te levantas, dices eso. Joder, no pasa nada. Así que si mañana siguiente pues lucha. Somos humanos, tenemos mejores días, peores días. Todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene sus movidas. No pasa nada. La vida. Ojalá que no hagan así. Pero también te digo, si todo el mundo tuviera éxito o solo tuviera fracaso, a mí me gusta que vaya así también porque se disfruta los momentos así, así también. Entonces, he disfrutado cuando me han echado. Así decirlo, relativamente. Pues porque me han ganado de entrenar más duro y cogerlo con más ganas el próximo objetivo. También te das cuenta de muchas cosas. Pues tenía que haber hecho esto, pues tenía que haber hecho lo otro tal. Y así es como va. No pasa nada. Igual que cuando, ya nadie se acuerda de cuando ganamos el mundial y en ese momento era el día más feliz del mundo. Sí, pero ya, pero es que, ¿qué es? ¿Qué significa? Un trofeo. No, no significa para nada porque al día siguiente es un nuevo día. ¿Sabes? Sigues con tu familia, con tus amigos, es lo más inmolante. ¿Sabes? Claro. No pasa nada. Yo tengo una relacionada con la selección. O sea, es que yo me he visto el documental 50.000 veces porque me encanta. 50.000 veces no creo. No, de 50.000. A ver, es un ejemplo. Ah, vale. Pero tranquilamente, 8 o 9 sí que me lo he visto. Vale. Y siempre al final sale lo del grito del muro. Y yo no me creo esa explicación porque todo el mundo se ríe. Bueno. No lo puedes decir, ¿no? No. Bueno, pues, entonces, por el otro lado, ¿cómo ha sido que Pau Gasol y Margasol nos ayudaran a ti y a tu hermano? Pues, pues un orgullo, un placer el cómo recibir primero a mi hermano que fue el primero que llegó. También Felipe Reyes, por ejemplo, como un hermano mayor para nosotros, para nuestra familia, es vecino nuestro y pues nos quiere muchísimo. Yo no puedo compartir mi historia con él, pero me quiere como un hijo. Víctor, que a ver, se portó genial conmigo. Encima, a mí, yo siempre le he tenido como un ejemplo, como un líder, porque él, más o menos, compartíamos posición, 3-4, ¿qué tal? Que lucha por llegar a la NBA, que le cuesta, que no sé qué. Entonces, yo con él le conocí en una boda y yo le preguntaba cualquier cosa, ¿y tú qué sentías en ese momento? Y tú cuando no jugabas, ¿qué hacías? Porque ellos lo han vivido, todo el mundo ha vivido lo que estamos viviendo ahora antiguamente, o tus padres, o los padres de, yo qué sé, se ha vivido todas las sensaciones, frustración, miedo, alegría, todo se ha vivido antes, entonces puedes aprender mucho de otra gente que lo ha vivido. Entonces, pues cuando Pau te pregunta, te dice algún ejemplo, te dice sus consejos, es una cosa a atender. Luego tú decides lo que tienes que hacer porque cada uno tiene un punto de vista diferente, pero es bueno y claro que lo valoramos mucho, nos han vivido muchísimo, 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 muchísimo. Entonces, pues eso, siempre te preguntan qué tal, nos quieren mucho, la verdad que son, es un orgullo. ¿Una por ambiente en los pabellones, por tradición, por ciudad mismo? Elegir una, la que sea, o incluso por los equipos que hay ahora mismo montados, ¿en cuál te gustaría jugar? Donde más feliz he estado ha sido Denver, porque estuvo cuatro años, crecía allí, el equipo, los mismos jugadores, por historia, Boston, San Antonio Boston, por todo lo que significa al final, estuve solo dos semanas en San Antonio, pero me lo pasé como un niño, ser entrenado por Greg Popovich, cómo grababa el vídeo, cómo hablaba en vestuario, cómo le metía broncas a los jóvenes que no lo he visto nunca, no lo he visto nunca porque la liga tiene el poder mucho el jugador, menos en esa franquicia, que es que lo que dice el entrenador va así, normal, así han ganado, es un, le puedes preguntar a Marcos, es así, sí, entonces mola mucho verlo, vivir, cada franquicia tiene su historia, cada, pues compartir con diferentes jugadores, cómo entrenan, qué comen, qué hacen para ser tan buenos, o sea, pero luego tienes a Jokic, que tampoco hace mucho, pero es así, Dios lo ha dado con la varita, luego tienes a Donovan Mitchell, a Tatum, que es que entrenan todos sus movimientos día y día, 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 pero también tiene ese talento, entonces cada jugador es un mundo, entonces por eso, bueno, se aprende de todo. hasta aquí la charla, muchísimas gracias, Juancho, si vais a tener unos momentos para, para haceros una foto con él y lo que queráis, ¿dónde firmo? Porque es negro, Gracias Se vea bien grande Toma, nada a ti Gracias